Música Hola que tal es habla Drax92 y estamos en un nuevo gameplay Esta vez nos encontramos en Tom Clancy Winlands Y continuamos con las misiones principales de este fantástico juego Si recordaran en el capitulo anterior Pues eh Destruimos Uy 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 Destruimos eh Algunas suministros de Coca para poder llegar A este, al jefe desconocido De Mojocoyo Así que estamos en la ciudad, nos estamos infiltrando Tenemos la posible ubicación del narco De Mojocoyo, la casa se encuentra En Rancho Zavala Si encuentran a nuestro hombre, tráiganlo Ahora Hemos encontrado una información Hemos encontrado una información Que nos dice Que Eh Donde esta, donde esta, donde esta, donde esta Eh Que las mujeres son aquí Aquí todas las mujeres son secuestradas Pero donde esta Prueba visual No ¿Será esto? No Esta Escuchen Se caliente Si Vaya, 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 vaya No, no Es que no habíamos disparado Ya Ya, 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 ya No disparen No disparen No disparen No disparen No disparen Queremos perderlos, ¿no? Ya, ya Aquí no ven Que todas las tropas van a hacer que Nos empiecen a buscar Y demás Estos empezaron a disparar Nomás porque sí Estoy bien Estoy de acuerdo De que eso pueda Ser bueno Pero La búsqueda no dio resultados El enemigo se ha retirado Ahora Mateca la búsqueda Si, 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 si Perdimos contacto con el enemigo Saca del servicio Bien Andar en vehículo es peligroso Ya lo hemos demostrado Así que hay que bajar Se supone que no debo de encontrarme Con ninguna mujer por aquí ¿Es una mujer? No, es un niño Por aquí hay narcos Por aquí veo a un capitán Aquí hay un quinto objetivo Si, si Por aquí ya empezamos a ver Enemigos No le quiero dar El que está arrodillado Bien Veamos ¿Qué tenemos por acá? ¿Mandemos al dron? Dron en vuelo Y a ver ¿Qué nos dice? Veo a otro Ya van cinco ¿Quién es ese? Objetivo avistado Ah, no tenemos objetivo todavía De hecho creo que tenemos que O sea, el objetivo es llevárnoslo Acabo de ver a uno con sus fusiles Si, estoy viendo una alarma Ahí estoy viendo otro Otro Ahí hay otros Ahí hay otro Otro Hay algo que nunca ocupo Y que es muy útil Reconocimiento Los rebeldes harán un reconocimiento De la zona Recibido Allá van las posiciones enemigas Bien Y solo me queda alguien por aquí Por aquí me queda alguien Pero bueno Ya es poquito Vamos a irnos metiendo Helicóptero Ahí uno que está cruzando aquí la calle Bien Necesito que se aleje Necesito destruir esa alarma Es lo que más me preocupa en estos momentos Esos que se acercan No me preocupan tanto como esa alarma Todas las alarmas desactivadas No llegarán refuerzos por el aire No van a descubrir Se acerca un helicóptero Al suelo Adiós Carajo, estuvo cerca Hay un helicóptero Se va, se va, se va, se va Se va Bien Bien Hay uno que ya se fue lejos Te van a descubrir No avances Si, 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 si Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Ve unos De la unidad Pero van lejos, van lejos, van lejos, van lejos Escucho otro helicóptero Ahí Bien No sé si Voy a moverme por este sitio Un helicóptero Que no los vea Si, 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 si Al suelo Helicóptero Si, si, si Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Bien Voy a moverme por acá Bien Quiero al último Que me falta por aquí ¿Dónde estará? En esta casa Debe estar en esta casa Ahí está Bien ¿Dónde estás? Asoma la cabeza Bien Entramos Entramos Allá vamos Nos encontraron Iniciando ataque Bien 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 Vienen por acá Bien Ahí uno en la ventana Debemos entrar Debemos entrar Bien Entramos 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 Estamos dentro Estamos dentro Estamos dentro Si buscamos la casa más grande de la ciudad Creo que la encontramos Vamos a saludar Si, 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 si No te muevas Pon las manos donde pueda verlas Ok Tenemos a alguien Tenemos a alguien Tenemos a alguien Tenemos a alguien Bien Pues vamos a darles una pequeña sorpresita Ya que están todos juntos por aquí Uuuu No No, 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 no No me equivoqué No puede ser Siempre el dron Siempre el dron lo cambio Siempre el dron lo cambio Que el explosivo Vaya Bien Aquí hay varios Aquí hay varios Aquí hay varios Así que Pum Pum La mierda Nos vieron Bien Me quedan varios Hay un capitán Dame opción, dame opción Déjame ver tu cabeza Déjame ver tu cabeza Déjame ver tu cabeza Ya no me dejaste ver tu cabeza Bien Pues bueno A ver Hay una mujer Que está por aquí La cual nos vamos a llevar Porque supuestamente es Algo del narco Pero ese Aquí es que hay algo Que no quiero dejar Que son los puntos de habilidad Que están en la casa de al lado Refuerzos en camino Refuerzos en camino Llegan los refuerzos enemigos Si Bien Vamos a moverse A la casa de al lado Vaya 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 Asoma la cabeza Asoma la cabeza Asoma la cabeza Bien Vamos por los puntos de habilidad Puntos de habilidad ¿Dónde están? ¿Dónde están? Arriba 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 No Aquí no están Aquí no están Aquí no están Aquí no están ¿Dónde rayos están los puntos de habilidad? Ah La casa de atrás No la casa del lado Era la casa de atrás Y aquí un helicóptero Sí, sí, sí Escaleras, escaleras, escaleras ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Aquí Bien Bien Ya Era todo lo que quería Ahora sí Vámonos Conseguí un vehículo Para llevárnoslas Va a ser fácil Ahí hay una camioneta Bueno, aquí nos han dejado una camioneta Que nos podemos llevar Y ahí está ese carro ¿Tú quién eres? Habla Buscamos al tipo que dirige Mojocoyo Sabemos que vive aquí ¿Antonio? No sé dónde está Eres su mujer No mientas Sí Pero nunca me cuenta nada Ya casi no viene a casa Antonio Está Enfermo ¿Enfermo? Pinche puto loco Capturó a las mujeres del pueblo A todas No sé qué les está haciendo ¿Dónde está ahora? Si les digo ¿Qué le van a hacer? Nada malo Prometido Solo queremos darle la ayuda Que necesita Nunca está mucho rato En ninguna parte Pero les daré su agenda Bueno, esta no sabe nada Y nos ha dado una ubicación Así que Es tiempo de irnos ¿Qué tal lejos está? 900 metros Hay una camioneta que me gustó Así que En aquella nos vamos Se acerca un helicóptero Al suelo Sí, 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 sí Ya sé, ya sé Ya sé Mapa Aquí va Tenemos la posible ubicación Del narco de Mojocoyo Yo conduzco La casa se encuentra En Rancho Zavala Si encuentran a nuestro hombre Traigan Va de nuevo Es la misma misión Pero Se subdivide en varias Vale, vale, vale ¿No quieres ayuda? Por favor, desde lo que pasó Esa vez ya no me has dejado Conducir Ni te dejaré conducir Como digas Su carro es rápido, eh Pero ya está todo destrozado Ok, persecución Por Mojocoyo Me agrada No lo alcanzo No lo alcanzo, eh Estoy sedando con todo Y no lo alcanzo Ahora un error Hace que se me escape Otra madre A capturarlo A capturarlo A capturarlo A donde vas A donde vas A donde vas A donde vas Camine ¿Están bien? Me encanta este trabajo Me entrego, me entrego, me entrego Ya estuvo, ya Bien Raptar Y ya que ya lo tenemos Y que hay que llevarlo Vamos a ver el video Que nos acaban de dejar A ver ¿Dónde está? Nos acaban de dar uno ¿No? Es un video Último recurso ¿Dónde está el video? Aquí Cada semana se mueven Más de seis toneladas De polvo blanco En Mojocoyo Es un lugar de paso Donde se almacenan Los envíos Antes de ser enviados A Brasil, Estados Unidos Y Europa Antonio es el narco De la zona El jefe Su trabajo consiste En proteger la cocaína Pero estar rodeado De cocaína A todas horas Es un trabajo estresante Es como un gordo Dirigiendo una fábrica De azúcar ¿Y sabes qué pasa Cuando tomas mucha azúcar? Tu cerebro se apudre ¿Dejas de hablar por teléfono? Dejas de confiar en tu gente Ya no visitas a tu mujer Incluso dejas de avisar Cuando llegan los envíos Hasta el momento que llegan En el tema de los envíos Antonio es una tumba Así que quiero enterrar A ese hijo de puta Bueno Pues tenemos a Antonio García Que raro que este no tenga apodo Todos tienen apodo Excepto este Vale Uno se va a tener que quedar ¿Quién fue? ¿Quién me delató? Que pinche sopló Pocos huevos Me traicionó Fui a ver a un chamán Y puede ver el futuro Tras una búsqueda espiritual Sí, claro A huevo pendejo Después de ti, amigo Aunque encuentres el polvo No podrás llegar hasta él Mi plebe controla Todos los envíos Y están dispuestos A quitarse la vida Me alegra Porque yo estoy aquí Para quitárselas Muy bien Ya casi llegamos La conducción rápida Estuvo buena Bien, bien, bien Casi choco Sí Pero es que Igual hubiéramos ido Por el helicóptero Y nos hubiera resultado Más fácil Creo que por aquí Está la subida Sí Ahí va Bien Perfecto Pues ya tenemos a Ay, perdón 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 Al de Mojocoyo Yo pensé que iba a estar Más difícil Porque según esto Pues el ¿Cómo se llama? El mapa del lugar Decía que era muy difícil A lo mejor Todavía nos falta Algo más aquí Pero no lo sabemos ¿Dónde vienes? Está bien en este lado Veamos Ven aquí Muy bien Habla con Bowman A ver qué te dice Antonio Encantada de conocerte Vete a la verga puta No intentes ligar Conmigo, cabrón ¿Qué chingados es esto? Navidad ¿No has visto las noticias? ¿Qué noticias? De tu muerte Tuviste una sobredosis ¿Quieres que...? Quiero ver la droga En tu cerebro, pendejo De una forma u otra ¿Te dije que pararas? Que sigas Ha dicho Que sigas No, no puedo Mi corazón Es como si fuera a explotar Por favor Esa es la idea Ahora limpia el plato Por favor ¿Quieres anidiaflores, verdad? Está en Jalisco Jalisco, México Santa Blanca está invirtiendo en meta No sé cuánto tiempo lleva ahí En serio El primer paso de la rehabilitación Es admitir el problema Y tú, amigo mío Tienes un puto problemón Muy bien Ya conocemos la ubicación De nidiaflores Está allá Hay que hacerla que venga hasta acá O tendremos que ir a México Interesante No creo Porque Sería salir de Bolivia Y posiblemente Todas las misiones que tengamos Pues no podemos regresar a ellas Entonces Pues a ver Qué nos dicen Porque Si está interesante esto Digo No sé cómo podemos hacer Ahí está Bien Nueva misión El cargamento principal Accedan al cargamento De cocaína principal ¿Dónde está? Está Más o menos lejos Pero Creo que podemos llegar Rápido Vamos a hacer un viaje rápido aquí Y vamos a ir por esa misión De una vez por todas Así que Espero que Bueno Si este episodio quedó un poquito más largo De los normales Pues Espero que Lo sigan apoyando igual Pero creo que vale la pena De una vez Terminar con esta ciudad Ya que agarramos al narco Ya que tenemos todo Ya sería la más regresada A destruir eso Y yo creo que eso Lo podemos destruir con el drone Así que Mejor de una vez Y terminamos con esto Tengo a la esposa de Antonio Tienes aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Una es esta Que hablen con Gabriela Y otra es esta Uff Pues creo que esta es más fácil La de la destruir Que el cártel se recupere ¿En serio tuvieron que matar al gato dos veces? Aquí Bowman Un confidente me informó Que el Boquita está planeando algo grande en Kohani ¿Qué sabemos? Nidia y el Boquita están desesperados Por hacer llegar el dinero A los inversionistas de Santa Blanca de México Enviarán hacia el norte un convoy Con un gran cargamento Es su última oportunidad El sueño no quedará satisfecho Si no lo logran ¿Tenemos la ubicación de ese convoy? Mi confidente no me lo dijo Queden con él y averigüen lo que sabe Le cedió las coordenadas de la reunión Bien, manos a la obra Bueno, el Boquita también tenemos otra misión ahí Yo espero que el sueño empiece a cortar cabezas, ¿eh? Para no tener que involucrarme un poco más Pero si lo hago yo tampoco me molesta, ¿eh? Bien Ok, tenemos el lugar Uy, ya me están detectando Ya, ya, quitamos a alguien del camino Veamos Es un lugar grande Vamos a ver reconocimiento Les pedí un reconocimiento a los rebeldes Puedo ver a un puñado de sicarios Ahí en el basurero Bien Mi objetivo, ¿dónde está? Un francotirador Mi objetivo está ahí ¿Qué les parece si le despertamos a todos de golpe? Vamos a armar un tiroteo ya Vamos a pedir matones Entendido Te envío un equipo de asalto Vamos a... ¿Qué podemos destruir? Destruimos aquí a estos cuatro Destruimos en directo a los rebeldes Entendido Apunten Fuego El teniente intenta escapar Ah, vaya Vaya, tienen morteros, tienen morteros Esa no me la esperaba Granada, ¡cuidado! Granada, granada, granada Sí, 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 sí Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Bien Bien, 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 bien Es el fuego de mortero Fuego de mortero Fuego de mortero Vamos, vamos, vamos Morteros, morteros Morteros, 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 morteros Dame morteros, dame morteros, dame morteros Te pedí fuego de mortero, rebelde Bien Nos metemos, nos metemos, nos metemos Nos metemos, nos metemos Ah, vaya Uf, uf, uf Bien, estamos aniquilando poco a poco Pero me hicieron daño Revivenme, estamos cubiertos, estamos cubiertos, estamos cubiertos Si, 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 el helicóptero Los morteros Nos disparan Hay alguien por aquí, hay alguien por aquí, hay alguien por acá Bien, se están matando entre ellos Bien Ah, ese es, ese es civil, ese es civil No sé si aquí me harán daño No quiero averiguarlo No quiero averiguarlo Ah, ah, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta Necesitamos ver donde nos podemos meter ¿Por qué no tengo un dron? ¿No tengo dron? ¿Por qué? Sí, 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 sí Genial, solo nos faltaba la alarma Sí, es que se ponen Bien ¿Por qué mi dron ya no sale? Vamos a verles con todos estos cabrones Nos tenemos en la mira Eh, creo que mi dron se me acaba de buguear Acabo de ver a uno con subfusiles ¿Dónde está la alarma? Voy a mandar a ver a la Virgen ¿Dónde está la alarma? Ya nos encontramos ¿Aquí están estos güeyes? Mierda, ¿nos atroparon? No creo Aquí hay uno, pero... ¡Abusamos, pata! ¡Granada! ¡Uy! Por aquí está uno, por aquí está uno ¡Bien! ¡Bien! ¡Aca! ¡Ya sacamos la pinche guarida de estos güeyes! ¡Granada! ¡Ahí les van! ¡Vamos a ir buscando el arco su pinche! ¡Uf! No tienen electricidad Están metidos por aquí, pero no sé por dónde ¡Órale, doctor! ¡Que cuento hasta tres! Ahora, lo que es más importante es por qué mi dron no funciona Este sí funciona Este sí funciona Pero mi dron no funciona, ¿por qué? A ver No tengo dron No están aquí No están aquí ¡Sos putos! Ya se largaron Se están relajando Creen que nos retiramos Bien Todo bajo control Bien Mi dron aún todavía no viene Entonces Necesitamos Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona Y reagrupémonos De agrupación De acuerdo Hay civiles en la zona Apunten bien Sí ¡Les disparo a estos cabrones! Bien ¿Este es el alijo principal? Claro que sí, carajo Ahora tenemos que destruirlo Muy bien ¿Quieres que destruyamos esto? Excelente Porque tenemos algo maravilloso Que son C4 El C4 está preparado Vaya Ahí tenemos uno Ahí tenemos otro Aventamos otro por aquí Explosivos listos y colocados Será mejor que corras Vámonos Eh ¡Corre! S4 está preparado Corre 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 Bueno Pues ya tenemos Un helicóptero Que se los vea Sí, 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 sí Bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar el episodio Espero que les haya gustado Si es así Darle like Suscribirse al canal Y nos vemos En la próxima No sé por qué No puedo sacar a mi dron Pero bueno Ya lo veremos después Así que chicos Nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós